De contra y nada, tratamos de presionarlo alto para tratar de evitarlo, pero bueno, a veces salió, a veces no, por eso siguió el partido así tan dividido y vuelto. Los primeros 10 minutos 15 de juego Tigre ejerció una presión muy alta sobre ustedes, sobre los marcadores centrales de defensa. Después, ¿cómo pudieron doblegar esa presión alta que pudo hacer Tigre y empezar a dominar el juego? Cuando tratamos, nos tranquilizamos un poco y pudimos lograr salir jugando, ya nos instalamos en campo rival y ya una vez que nos instalamos se les hace difícil salir cada uno de ellos, pero después ya con el hombre de más que tuvimos, los pudimos superar. ¿Por qué le costó tanto a defensa prostitia generar juego después del gol? ¿Le cerraron muchos goles y terminaron sufriendo? Sí, sí, como te digo, no tuvimos por ahí la efectividad que tendríamos que haber tenido arriba y bueno, estos partidos son así, se terminan sufriendo. ¿Cuál es la clave del partido de hoy? Fuimos muy intensos durante los 90 minutos creo y nada, fue la presión alta, la intensidad, sabíamos que nosotros es difícil que nos aguanten el ritmo y bueno, tratamos de implementar eso. Ahora, las últimas dos que tuvo Chiche y la que tuvo Jonás que pasan por tu cabeza que no pudieron entrar. Los quería matar, pero bueno, se ganó y eso es lo importante.